Es interesante, mis ojos de verte cambian a distancia No sé que será, que en realidad estoy a punto de delirar Solo déjame saber, lo que yo necesito entender Para conocerte mejor, ven y sientes y hablemos de amor Solo dame la oportunidad de dialogar, de saber más de ti Si es sincera no me vayas a mentir, porque yo no soy capaz de hacer algo así Sin apenas conocerte se me daña la mente, no puedo detenerme, siempre estoy pendiente Y nadie se va a hacer, esperando muy paciente, para ser tu nuevo pretendiente No hay nadie como tú, que tenga esa virtud, que tenga la actitud, que me lleve a un nivel Donde las cosas son como son, como mis profundos deseos son Inevitable acostumbrarme, a que me hables, a que me modeles tú baby Y solamente yo quisiera besarte, daría lo que fuera mami por tenerte Solo déjame saber, lo que yo necesito entender Para conocerte mejor, ven y sientes y hablemos de amor Solo dame la oportunidad de dialogar, de saber más de ti baby Si es sincera no me vayas a mentir, porque yo no soy capaz de hacer algo así Yo esta nina caminando con guía bien cabrón, yo bien fresco me la pego y la agarro del pantalón Ya me mira, yo la miro y seguimos el vacilón, volvimos en el humo y termino en mi habitación Encima de mi cama más, así tú no es esta noche, tú y yo Un placer en conocerte, déjame tu número para volver a verte Donde, ay, solo donde, ay, dime dónde, ay, dime dónde Ay, dime dónde, ay, solo responde, solo mami, dime dónde Es interesante, mis ojos de verde cambian en el instante No sé qué será, y en realidad estoy a punto de delirar Solo déjame saber lo que yo necesito entender Para conocerte mejor, ven y sientes y hablemos de amor Solo dame la oportunidad de dialogar, saber más de ti, baby Si es sincera no me vayas a mentir, porque yo no soy capaz de hacer algo así Black noise, el intelectual, babisismo, babisismo, black noise, manada record Es interesante, mis ojos de verte No sé qué será, y en realidad estoy a punto de delirar Solo déjame saber lo que yo necesito entender Para conocerte mejor, ven y sientes y hablemos de amor Solo dame la oportunidad de dialogar, saber más de ti, baby Si es sincera no me vayas a mentir, porque yo no soy capaz de hacer algo así Sin apenas conocerte se me daña la mente, no puedo detenerme, siempre estoy pendiente Que nadie se va a hacer, esperando mucho asiento Para hacer un nuevo pretendo